contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, ruega por nosotros. San José Bendito, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros. Curita Brochero, ruega por nosotros. Divino Niño Jesús, bendícenos. ¡Viva Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Vivan sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos! ¡Viva! ¡Viva las comunidades que nos acompañan! ¡Viva San Roque del Hospital San Roque! ¡Viva Nuestra Señora de Andacoyo, de Puesto Potrerillos! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes, de Villa Mercedes! ¡Viva el Divino Niño Jesús, de la familia Chifel, de aquí de Tamberías! ¡Y fuerte el aplauso para Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva! 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 Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. deseos, deseos de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, en el segundo misterio de dolor, contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida, buscamos siempre las comodidades y para seguir más satisfacciones nos olvidamos de la ley de Dios. Jesús tuvo que pagar todos esos pecados nuestros mediante la flagelación que transformó toda su espalda en una inmensa llaga. Solo por amor a nosotros, oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Ave María purísima, sin pecado concebido, nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, ruega por nosotros, San José bendito, ruega por nosotros, curita brochero, ruega por nosotros, divino niño Jesús, bendícenos. Viva nuestra Madre del Rosario de Andacoyo, viva, viva sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos, viva los chicos de primera comunión, viva todas las comunidades que hoy nos acompañan. Y más fuerte el aplauso para nuestra Madre del Rosario de Andacoyo, viva nuestra Madre. ¡Viva! Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La Iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. ¡Viva! Viva nuestra Madre del Rosario de Andacoyo, viva las comunidades que nos visitan, viva San Roque, viva nuestra Señora de Andacoyo, viva nuestra Señora de las Mercedes, viva el Divino Niño Jesús. ¡Viva! ¡Viva! Y más fuerte el aplauso para nuestra Madre del Rosario de Andacoyo, hoy 26 de diciembre, en su fiesta patronal aquí en Tamberías. ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! En el tercer ministerio de dolor, meditamos sobre la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. El orgullo ha sido siempre la causa de muchos pecados. Para pagar nuestros pecados de orgullo, Jesús aceptó la humillación de ser coronado con espinas, como un Rey de burlas. Si queremos vivir como verdaderos cristianos, tenemos que luchar en contra de la soberbia. ¿Cuántos pleitos y cuántos rencores se pueden evitar mediante la humildad? Jesús nos enseña a ser humildes de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Por la paz del mundo, la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores. Ave María purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Divino niño Jesús, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Divino niño Jesús, bendícenos. Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Fuerte el aplauso para nuestra Madre, que continúa en procesión por aquí, por las calles de su pueblo de Tamberías. Viva Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo. Viva. Viva todas las comunidades que nos visitan. Viva sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos. Viva los chicos de la Primera Comunión. Viva nuestra Madre de Andacoyo. Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Madre, 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 Madre. Viva nuestra madre del Rosario de Andacoyo Viva la comunidad de Tambería Fuerte el aplauso para nuestra madre de Andacoyo Vivan sus chinos y danzantes Devotos y peregrinos Vivan los chicos de la primera comunión Vivan todas las comunidades que nos acompañan En el cuarto misterio doloroso Meditaremos sobre la subida de Jesús al Calvario Por amor a nosotros Jesús cargó con la cruz y subió al Calvario Se dice muy fácil Pero cansado, sin dormir Flagelado todo su santo cuerpo Coronado con espinas en su cabeza Sudando y cayendo varias veces en su recorrido Por un camino empedrado de tierra Sus ropas sucias y desgarradas Sacando por amor a nosotros La fuerza para seguir su camino La fuerza para seguir su camino hasta el Calvario ¿Verdad que se dice fácil? Pero cuánto sufrimiento encierra esta oración Y nosotros, en lugar de juzgar y condenar a los demás Debemos esforzarnos por soportar sus efectos Y ayudarlos a superarse Solo así Imitaremos a nuestro buen Jesús Oremos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce e inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía Ave María purísima Sin pecado concebido Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo Ruega por nosotros San José bendito Ruega por nosotros Nuestra Señora de la Merced Ruega por nosotros Curita Brochero Ruega por nosotros Sagrada familia de Nazaret Ruega por nosotros Divino niño Jesús Bendícenos Nuestra Señora del Carmen Ruega por nosotros Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros ¡Viva nuestra Madre de Andacoyo! ¡Viva! Fuerte los aplausos Para nuestra Madre Que continúa en procesión Bendiciendo las calles De aquí De su pueblo De Tamberías ¡Viva nuestra Madre Del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva sus devotos peregrinos Sus danzantes Sus chinos Los chicos que hacen hoy La Primera Comunión ¡Viva nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, ven. Viva nuestra señora del Rosario de Andacoyo. Viva. Viva la comunidad de Tambería. Viva. Vivan todas las imágenes de las comunidades que hoy nos acompañan. Vivan sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos. Y vivan los chicos de la primera comunión. Y les renovamos el aplauso a nuestra madre. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! En el quinto misterio doloroso meditaremos sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No existe amor más grande que éste, dar la vida por los amigos. Había dicho Jesús, sufriendo y muriendo por nosotros en la cruz, Jesús nos dejó la prueba más grande de su amor. Ahora depende de nosotros saber aprovechar el regalo maravilloso de este amor, renunciando a nuestra vida de pecado y tratando de empezar una vida nueva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima y pecado concebido, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Por la paz del mundo, la salud de los enfermos, la conversión de los pecadores, Ave María, purísima, sin pecado concebido, nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, ruega por nosotros, nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros, curita brochero, ruega por nosotros, divino niño Jesús, bendícenos, sagrada familia de Nazaret, rueguen por nosotros. ¡Viva nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Esposa de San José! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de la Comunidad de Tambería! ¡Viva! ¡Viva en sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos! ¡Viva los chicos que hoy recibieron por primera vez a Jesús Eucaristía! ¡Viva nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Viva la Madre de los peregrinos! ¡Viva la Madre de los peregrinos! ¡Viva la Madre del Pueblo de Dios! Hay muchos que se olvidaron de la verdad y el amor Hay muchos que están perdidos buscando la luz del sol Ave María, traes al mundo el amor Madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios Hay pueblos que están en guerra y hombres que no tienen luz Madre, tu pueblo implora, que nazca otra vez Jesús Ave María, traes al mundo el amor Madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios Fuerte el aplauso para nuestra madre del Rosario de Andacoyo Que hoy está de fiesta patronal, que se note que estamos de fiesta aquí en Tamberías Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo Viva Vivan las comunidades que nos visitan Viva San Roque del Hospital San Roque Viva Nuestra Señora de Andacoyo Depuesto al Potrerillo Viva Nuestra Señora de las Mercedes Viva Shitis Rezamos un Padre nuestro tres Ave María Por las intenciones del Santo Padre Y por todos los promesantes, chinos y danzantes a nuestra Madre María Padre nuestro, que estas en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros, tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Letanías a la Santísima Virgen María Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, único Dios Ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre y Virgen Ruega por nosotros Madre Santa Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Digna de ser Amada Ruega por nosotros Madre Digna de ser Admirada ruega por nosotros, madre del buen consejo, ruega por nosotros, madre del creador, ruega por nosotros, madre del salvador, ruega por nosotros, madre de la iglesia, ruega por nosotros, virgen prudente, ruega por nosotros, virgen digna de respeto, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, Virgen Fuente de Clemencia, Virgen Fiel, Ideal de Santidad, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Honor de los Pueblos, Luega por nosotros, Modelo de Entrega a Dios, Luega por nosotros, Hermosa como las Rosas de Jericó, Luega por nosotros, Fuerte como Torre de David, Luega por nosotros, Hermosa como Torre de Marfil, Luega por nosotros, Casa resplandeciente, Luega por nosotros, Arca de la Nueva Alianza, Luega por nosotros, Puerta del Cielo, Luega por nosotros, Estrella de la Mañana, Luega por nosotros, Salud de los enfermos, Luega por nosotros, Refugio de los pecadores, Luega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Luega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Luega por nosotros, Reina de los ángeles, Luega por nosotros, Reina de los patriarcas, Luega por nosotros, Reina de los profetas, Luega por nosotros, Reina de los apóstoles, Luega por nosotros, Reina de los mártires, Luega por nosotros, Reina de los que viven su fe, reina de los que se conservan puros, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina subida al cielo, reina del santo rosario, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ya que tu Hijo único nos mereció la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos que al meditar este misterio en el Santísimo Rosario de la Virgen María, consigamos imitar lo que encierran y alcanzar lo que nos prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! Ya queda menos para que llegue aquí a su templo. Sigue recorriendo y bendiciendo las calles de aquí de su pueblo de Tamberías. ¡Viva Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las comunidades que nos visitan! ¡Viva! ¡Vivan sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos! ¡Viva los chicos que hoy recibieron a Jesús Eucaristía por primera vez! ¡Y más fuerte el aplauso para Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Acompañamos con las palmas y cantamos bien fuerte a Nuestra Madre mientras la esperamos que llegue a su casa, a su templo! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! ¡Que estamos despiertas! María, pasa por aquí Madre de la Iglesia, pasa por aquí Madre de la Iglesia, pasa por aquí ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! ¡Que estamos despiertas! ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! ¡Que estamos despiertas! María, pasa por aquí Madre de esperanza, pasa por aquí Madre de esperanza, pasa por aquí ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! Madre de la Iglesia, pasa por aquí Madre de la Iglesia, pasa por aquí ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! María, pasa por aquí ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! ¡Que no descaigan! ¡Muerte esas palmas! ¡Que no descaigan! Jesús, que nos ama, que nos ama, que nos ama con inmenso amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con inmenso amor. Tú tienes, tú tienes una madre que te ama. Que te ama, que te ama, que te ama. Ahora ustedes. Tú tienes una madre que te ama. Con ganas. Fuerte, con ganas, le cantamos a nuestra madre para que nos escuche por donde viene ella, bendiciendo toda su comodidad. Que te ama, que te ama, que te ama con inmenso amor. Que te ama, que te ama, que te ama con inmenso amor. Yo tengo una madre que me ama. Que me ama, que me ama, que me ama, que me ama con inmenso amor. Que me ama, que me ama con inmenso amor. Cuando ella pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí. Cuando ella pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Cuando ella pasa, cuando ella pasa, cuando ella pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Jesús. Jesús. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, la iglesia está pasando por aquí, la iglesia está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, la iglesia está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Ay, sanación, liberación, y se siente la bendición. Ay, sanación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alabario suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alabario suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Ay, sanación, liberación, y se siente la bendición. Hay santidad, fraternidad y se vive la libertad, cuando el pueblo alabar Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alabar Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Fuerte las palmas para nuestra madre, vamos cantemosle a ella que ya viene muy cerquita de nuestro templo, viva nuestra madre del rosario de Andacoyo. Quiero alabarle y darle gracias por su amor, hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el Rey David. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, Él es Cristo que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. ¡Viva nuestra madre del rosario de Andacoyo! Ya viene acercándose nuestra patrona, ya de a poquito van llegando aquí sus chinos y danzantes, devotos y peregrinos que han acompañado a nuestra madre durante la procesión. ¡Viva nuestra señora del rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva nuestra santa protección! Se van acercando los chinos y danzantes, devotos y peregrinos de nuestra madre, para guardar la llegada de ella, aquí a nuestro santuario, después de esta hermosa procesión, recogiendo sus calles y bendiciendo aquí su pueblo de tamperías. ¡Viva nuestra señora del rosario de Andacoyo! ¡Viva nuestra santa protección! De una montaña elevada, y sola, honda y creada, ostentarnos por tentosa, para que el alma piadosa, hallase su protección. Virgen pura de Andacoyo, consuelo en nuestra ficción. Es entonces el cristiano, el devoto peregrino, por un impulso divino, a nuestro templo lejano, y al redactar soberano, se inclina con emoción. Virgen pura de Andacoyo, consuelo en nuestra ficción. Virgen pura de Andacoyo. 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 rendirlos porque después de la misa es el sorteo del bono a contribución muchas gracias también se están vendiendo estampitas y calendarios ahí al costado donde se anotan donde se realizan las inscripciones de los chinos y danzantes de nuestra madre gozos del pueblo cristiano una joya esplendorosa y la prenda más valiosa que se conserva en su seno por eso de gozo lleno corre a vos sin dilación virgen pura de Andacoyo consuelo en nuestra aflicción allí acuden a millares los peregrinos con ansias salvando largas distancias las montañas y los mares con lágrimas y cantares os muestran su devoción virgen pura de Andacoyo consuelo en nuestra aflicción el enfermo atribulado desde el lecho del dolor os hace oír su clamor y es un bálsamo sagrado vuestro nombre pronunciado en tan triste situación virgen pura de Andacoyo consuelo en nuestra aflicción los pobres que ganan pan con el sudor de su frente os tienen siempre presente en su labor Música Fuerte el aplauso para los chinos y danzantes de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. Ya viene más cerquita nuestra madre, así que le vamos a volver a brindar un fuerte aplauso a Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, que viene de una hermosa procesión recorriendo y bendiciendo las calles de aquí de Tamberías, de su pueblo, derramando todas las bendiciones sobre cada familia, sobre cada hogar de aquí, de su pueblo. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva la comunidad de Tamberías! ¡Viva! ¡Viva sus chinos y danzantes! ¡Viva! ¡Devotos y peregrinos! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de su pueblo de Tamberías. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva sus chinos y lanzantes, devotos y peregrinos! ¡Viva las comunidades que hoy nos acompañan! ¡Viva los chicos de Primera Comunión! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Ale viene ingresando a nuestro santuario nuestra patrona! ¡La patrona de aquí de Tamberías! ¡Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! Arriba esas banderas, esos pañuelos Y fuerte esos aplausos para recibir a nuestra madre ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva las comunidades que hoy nos visitan también! ¡Viva San Roque del Hospital San Roque! ¡Viva Nuestra Señora de Andacoyo, de Puesto el Potrerillos! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes, de la Parroquia de Villa Mercedes! ¡Y viva el Divino Niño Jesús, de la Familia Chifel, de aquí de Tamberías! ¡Y fuerte, fuerte el aplauso para recibir a Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Vivan sus chinos y danzantes! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes, devotos y peregrinos! ¡Viva los chicos que hoy realizaron su primera comunión! ¡Viva Nuestra Madre de Andacoyo! Recibimos ahí a Nuestra Señora de Andacoyo, de Puesto el Potrerillo, que se viene acercando aquí adelante, también a San Roque, del Hospital San Roque, a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de este pueblo también, y al Divino Niño Jesús, de la Familia Chifel, de aquí de Tamberías. Y de a poquito se va acercando Nuestra Madre, aquí a su lugar, aquí al lado del altar, donde todas las noches nos acompañaba y nos bendecía desde ahí, y nos esperaba para que lleguemos aquí junto a ella. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva Nuestra Señora de los Unidos! ¡Viva Nuestra Señora de los Unidos! ¡Aplausos! ¡Fuerte las palmas y le cantamos bien fuerte a nuestra Madre! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva la comunidad de San Benítez! ¡Que hoy, 26 de diciembre, está de fiesta patronal! ¡En el valle, entre los cerros, guardada está su hogar! ¡Aquí en el que vive lejos, adormeció! ¡Fuerte, fuerte esas palmas! ¡Aquí ven esas banderas, esos pañuelos y todo lo que hayamos traído para alabar a nuestra Madre en su paso! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! 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 De alegría y danza, todo libro yo te iré dar. De alegría y danza, todo libro yo te iré dar. Arriba los pañuelos, arriba las banderas para recibirla. A ella, la reina, la reina de esta fiesta. Viva María de Andacoyo, viva nuestra madre. Viva nuestra señora de Rosario de Andacoyo. Fuerte el aplauso a María Santa Rosa, gracias Padre, gracias por este caminado. Gracias por estar con nosotros, gracias por caminar junto a nosotros. Gracias por estar siempre junto a nuestro lado. Viva María de Andacoyo, viva la reina del mundo. Viva María, la señora del camino. Arriba las banderas, arriba los pañuelos, arriba las manos para recibirla. Con ganudemos a nuestra madre, que viene caminando con sus hijos. Viva María de Andacoyo. Viva María, la señora de Rosario de Andacoyo. Viva la comunidad de Sanferrías. Viva los chinos y danzantes, de votos y peregrinas de nuestra madre. De alegría y danza, de votos y peregrinas de nuestra madre. Fuerte el aplauso a la Virgen. Viva María, viva la madre de los pobres. Viva María, la señora de Rosario de Andacoyo. Viva María, la señora de Rosario de Andacoyo. A quienes de aquí de lejos, a todos y peregrinas. Fuerte el aplauso para nuestra madre. Fuerte el aplauso también para los chinos y danzantes. Que hoy acompañaron a quienes de aquí de lejos, así como lo hicieron todas las noches de novena. Viva María de Andacoyo. Fuerte el aplauso a la Virgen. De alegría y danza, de votos y peregrinas de nuestra madre. De alegría y danza, de votos y peregrinas de nuestra madre. ¡Viva María de Andacoyo! ¡Vamos para celebrar esta Santa Misa! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! ¡Viva la comunidad de San Pedro! ¡Viva los chinos y las santas, los devotos y los peregrinos de nuestra madre! ¡Viva Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo! 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 ¡Viva Nuestra Madre del Rosario de Andacoyo! ¡Fuerte el aplauso para Nuestra Madre! Ahora sí, nos disponemos a la lectura de las intenciones de la Santa Misa. ¡Fuerte el aplauso para Nuestra Madre! Belén Atampi, Mauricio Córdoba, Emilio Manrique, Ángel Adrián Manrique, Palmira Trigo, Analia Pérez, por los difuntos de la familia Caballero Quiroga, Aurelia de Rivero, Mario Alejandro Quiroga, Benita de Holguín, César Riveros, Carmelo de Quiroga y Yamona Vega. Carlos Castro, Adela Boche, Conrado Maná, Bernardo Díaz, Florencio Martínez, Veras Pozas, Genaro Díaz, Teresa Díaz, Isabel Díaz, Angélica Páez, Juana Echegaray, Narciso Cuevas, Néstor Manrique, Andrés Cuevas, Isidro Roberto Cuevas, Francisco Castillo, Albertina Hernández, Santos Ahumada, Benito Bravo, Carlos Cueva, Américo Bravo, Adela Muñoz, Gladys Bravo, Miguel Bravo, Félix Leyva, Jesús Carvajal, difuntos de la familia Espejo de los Santos y Robles, Losario Vargas, Tomás Avaras, María Vega, Jesús Neira, Pablo Neira, Nicolás Neira, Muñoz Elvira, Agustín Gaona, Zulema y Pedro, Manuel Ricardo Páez, Francisco Bravo, Gustavo Córdoba, Eleazar Olivares, Carlota Ramón Aluna, Antonio, Isabel Narcisa, Eduardo Gelacio, Mariano Luna, difuntos de la familia Aciar Luna, Gabino Olivares, Carlos Olivares, Fortunato Martínez, Mauricio Martínez, Anselmo Figueroa, María Figueroa, Mario Castillo, Nicolás Abayay, Rosas Abayay, Roque Espejo, Rosa Vega, Elías Castro, Rosario Figueroa, Pedro Figueroa, José Lucio Figueroa, Tomás Lucio Figueroa, Jovita Paredes, Florencio Martínez, Fidela Tapia, Inocencio Ahumada, Nicolás Abayay, Laurita Camacho y familia, Eusebio Mallea y familia, Antonio Abayay y familia, Isabel Páez de Luna, Celestino Luna, Bernardina Luna, Germán Luna, Sergio Fidel Luna, Oscar Alberto Luna, Pedro Luna, Dominga Luna de Nacif, Teodoro Galván, Juan Samuel Roldán, Nidia Nacif, Eva del Castillo de Luna, Marcial Luna, Reina Luna, Josefina Alaniz, Tomás Apolidor y Francisco Páez. Custodio Quiroga, Luisa Pizarro, Irma Romero, Rogelio Castro, Marcelo Romero, Sixto Romero, Jesús Pérez, Justo Cortés, María Álvarez, Anulfo Vara, Margot Espejo, Mario Pérez, Enzo Adrián Mallea, Marcelino Hernández, Miguel Luna, Rodolfo Araya, Francisco Pacheco, Custodio Quiroga, Rogelio Castro, Rosario Páez, Isidro Aranjo, Adelina Pizarro, Ernesto Figueroa, María Victoria Figueroa, Valeria Escudero, Eleazar Neira, Manuela Manrique, Manuel Báez, Isabel de Báez, Abdom Tañez, Juana Figueroa, Emilio Joffre. Por la salud de Pérez Geroncio, Martínez Nidia, Carmen Caballero, María Teresa Amorese, Ludmila Soledad Rocco y Tejada Gladys. Por el eterno descanso de Dante Jodríguez, Felicidad Neira, Alicia Gita Castro, Tomás Esteban Vega, difuntos de la familia Páez Hernández, Florencia Martín Liquitay, Sánchez Lucinda, Bruna Luciano, Ramón Sánchez, Omar Sánchez, Cipriana Torres, Ernesto Sánchez, María Elena Pérez, Federico Gómez Reyes, Shivero Jorge Leonardo, Florinda Brígida Valdés de Cortés, Sebastián Díaz, Néstor Alcayaga, Magdalena de Alcayaga, Natividad Abayay, Bernardino Quiroga, Marina Bravos, Carlos Roberto Bravo, Andrea Cortés de Bravo, Ramón Seferino Cortés, María Eugenia Varas, José Varas, Ricardo Varas, Guillermo Ricardo Pérez, Víctor Varas, Eugenia Hernández, difunto de la familia Chifel Olmos, Domingo Godoy y familia, Shomulo Torres, Daniela Quiroga, Ana María Luna, Juan Antonio Riveras, Hilda Quiroga, Loreto Fardo, Luisa Espejo, Juana María Carabajal, Teobaldo Cándido Ruiz, María Simona Ruiz, Dante Sánchez, Vicente Cortés, Norberto Balmaceda, Rosario Cortés, Elena, Nidia, Celestina, Andrea, Pedro, Nicolás, Gené y Margarita, Teresa Bruno, Meregilda Tejada, Francisco Genová, Facundo Núñez, difuntos de la familia Bruno, Morales, Tomasa Muñoz, Norma Montaño, Dominga Marinero, María Rodolfo Mereles, Gloria Argentina Castro, Yolando Castro, Shaul Castro, Manuel Sosa, Porfilio Varas, Berta Élida Pastén, Víctor Manuel Sosa, Anita Sosa, Edofia Fermín Sosa, Rosalía Basilio Pastén, Difuntos de la familia Mallea Aciar, Difuntos de la familia Mallea, María Cruz Luna, Segundo Germán Calíbar, Fabián Ontivero, José Gil, Serafín Ontiveros, Antonia Dionisia Castro de Vega, Tomás Vega, Juana Durán, Yaz Timoteo Castro, Martina Teófila Castro, Difuntos de la familia Martina Valleonuevo de Castro, Luciano Castro, Agustín Valleonuevo, Alberto Castro, Santiago Castro, Alicia Castro, María Vicenta Castro, Hugo Bravo, Inés Castro, Carlos Paez, Rosa Funes, Modesto Suiz, Isidra Pérez, Silvia Ruiz, Silvia Ruiz, Roberto Castro, Elio Jamón Funes, Catalina Hernández de Funes, Olga Funes, Liliana Isabel Pastén, Oscar Castro, Carlos Suárez, Germán Paredes, Roberto Bravo, Miguel Heredia, Eva Ahumada, Elías Castro, Rosa Vega, Angélica Castro, Mario Gordillo, Generoso Castro, Julio Víctor Castro, Ernesto Castro, Justina Castro, Olga Cáceres, Yolando Omar Herrera, Esther Estefanía Gómez, Ernestina Díaz, Difuntos de la familia Mallea Santoni, Difuntos de la familia Brizuela Agüero González, Mariano Gabriel Luna Aróstica, Rosa Bayay, Graciela Bayay, Jorge Bayay, Simona Bayay, Gladys Castro, Manuel Ahumada, Por el eterno descanso de Rodolfo Oscar Martínez, Por la salud del padre Jaúl León, Ercilia Gladys Tejada Templado, Julia Ruiz y Lucía Atampi, Gladys Lorenza Palacios, Juan Carlos Vara, Alejandra Cortés, Alfonsina Díaz, Carmen Caballero, Cristina Figueroa, Jamón Figueroa, Silvana Venega, Eva Martínez, Juana Martínez, Ema Rosa Luna de Luna, Héctor Elena Luna, Erika Luna, Fabiola Luna, Juana Luna, Horacio Alcayaga y familia, Alcayaga Paez, Teresita Beatriz Bravo, Celestina Irene Sánchez, Chela, Horacio Sánchez, Carmen Antonia Ávila, María Cristina Cortés, Juan Carlos Cortés, Julia Sashacina, Walter Abarca, Mimilla Magdalena, Ángel y Roberto y María Muñoz, familia Mallea Sánchez, familia Ávila Mallea, familia Páez Mallea, por acción de gracias a Nuestra Señora de Andacoño, por acción de gracias al Beato Seferino Namencurá, por acción de gracias por el cumpleaños de Betty, por acción de gracias por la familia Funes Belleta, por acción de gracias de Nuestra Señora de las Dolores, por acción de gracias a la Curita Brochero, por acción de gracias a Nuestra Señora de Curupiña, por acción de gracias de la Divina Misericordia, por acción de gracias de San Expedito, por acción de gracias por la familia Páez Urich, por acción de gracias por los 43 años dosante Lorena Esquivel, por acción de gracias para el Divino Niño Jesús de la familia Chifel Olmos, por acción de gracias para San Judas Tadeo, San Lázaro, Santa Lucía y Jesús de la Divina Misericordia y la Virgen de Guadalupe, por acción de gracias por el cumple de Filomena, por acción de gracias para la medalla milagrosa y de la familia Mallea Sánchez. Les informamos que en la galería del templo están a la venta los numeritos de la Virgen, todavía están disponibles algunos numeritos para que puedan colaborar con la capilla y todos los beneficios que tienen. Hermanos, el gozo y la alegría que hemos vivido y compartido como comunidad en torno a nuestra Madre y a su Hijo amado, se ve reflejado en tantas personas que se han acercado a dar gracias por el amor y afecto recibidos, por ser hijos amados, hijos predilectos del mismo Dios Padre, que nos eligió como suyos, nos salvó del pecado, enviándonos a su Hijo, y nos dio a María como la Madre que nos cobija y nos enseña a ser familia servidora. Como la Virgen, queremos ponernos presurosos en camino, anunciando el Evangelio a todos los hombres y mujeres que nos salen al encuentro, haciendo resonar la buena noticia de Jesús, no sólo con palabra, sino con una vida que ha transfigurado con la presencia de Dios. Celebremos la alegría de la fe que nos reúne y renovemos nuestro compromiso de hacer crecer el reino en esta porción del pueblo de Dios, fortalecido por su gracia, la Eucaristía, la caridad y la oración. De pie, comenzamos la celebración cantando. Mano abierta y tendida, corazón fraternal, testimonio y anuncio es la comunidad, somos buena noticia del pesebre a la cruz con tu Espíritu Santo te seguimos Jesús enviada del Padre junto a nuestro dolor la Virgen nos convoca dulce Madre de Dios con María sentimos que al llegar la misión se abre un tiempo de gracia y de encuentro con Dios mano abierta y tendida corazón fraternal testimonio y anuncio es la comunidad somos buena noticia del pesebre a la cruz con tu Espíritu Santo te seguimos Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que la gracia del Señor Jesús el Verbo hecho carne en María siempre Virgen permanezca siempre con cada uno de ustedes y con tu Espíritu Buenas noches familia Buenas noches Padre ¿Hay alguien aquí que esté muy enamorado de la Virgen de Andacoyo? Le demos un fuerte aplauso a nuestra Madre ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María de Andacoyo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! En el corazón de nuestra Madre están todos sus hijos estamos todos nosotros y ella siempre nos llevará a su Hijo Jesús a nuestro Señor a nuestro Salvador que en estos días ha nacido y está vivo y está en medio nuestro con esa ternura de mamá nos invita siempre a convertir nuestro corazón a sanarlo a pedir perdón mientras recorríamos y hacíamos la procesión cada uno de nosotros miraba a la Virgen con mucho amor pero también con una historia la historia de su vida y la historia de su corazón ¿por qué estás aquí? hoy has venido a dar gracias a alabar a Dios a pedir perdón por los pecados a pedir por un enfermo por una necesidad en el corazón pasan muchas cosas hoy solamente María y Jesús lo saben les invito a colocar la mano ahí donde late fuerte el corazón para que juntos pidamos perdón clamemos misericordia por nuestros pecados Rey de la paz y Santo de Dios Señor, Señor Señor ten piedad Señor, Señor Señor, Señor ten piedad luz que brillas en las tinieblas Cristo, Cristo Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo Cristo, Cristo ten piedad imagen imagen del hombre nuevo Señor 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 ten piedad Señor 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 ten piedad y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna con alegría alabemos y glorifiquemos a Dios en la Santísima Trinidad gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor 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 Hijo Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor tú que al mundo libras del pecado atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que ama al Señor porque solamente tú eres santo solamente tú mi Señor solo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria en la gloria de Dios Padre Amén 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 les invito a presentar en este momento su petición su acción de gracias cada uno sabe especialmente en estos nueve días de novena en el camino que toda la comunidad cristiana aquí en Tamberías ha venido haciendo por tantas intenciones de los que han venido peregrinando de las distintas comunidades cada noche por las comunidades que nos han visitado con su imagen por aquellos que hoy están aquí por aquellos que hoy han vuelto a Hachal especialmente para esta fiesta por aquellos hermanos que se suman por la tradición y la transmisión de la radio de la televisión de las redes sociales Dios nuestro que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos compartamos la palabra de Dios dispongamos nuestro corazón para la escucha de la palabra lectura lectura del libro del Eclesiástico Él me creó antes de los siglos desde el principio y por todos los siglos no dejaré de existir ante Él ejercí el ministerio en la morada santa y así me he establecido en Sion Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta y en Jerusalén se ejerce mi autoridad yo eché raíces en un pueblo glorioso en la porción del Señor y en su herencia y resido en la congregación plena de los santos yo soy la madre del amor hermoso del temor santo del conocimiento y de la esperanza en mí está toda gracia de camino y de verdad en mí toda esperanza de vida y de virtud vengan a mí los que me desean y sáciense de mis productos porque mi recuerdo es más dulce que la miel y mi herencia más dulce que un panal los que me coman tendrán hambre todavía los que me beban tendrán más sed el que me obedezca no se avergonzará y los que me sirvan no pecarán el que me honra poseerá la vida eterna palabra de Dios te alabamos Señor el más se regocija en mi Dios mi alma se regocija en mi Dios mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi salvador mi salvador porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz mi alma se regocija en mi Dios porque el todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas su nombre es santo su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen mi alma se regocija en mi Dios colmo de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia mi alma mi alma se regocija de mi Dios como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y de sus hijos para siempre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu ahora y por los siglos de los siglos amén mi alma se regocija en mi Dios abramos abramos nuestro corazón a la luz de la noche a la noche nos ponemos con fiesta de escuchar la proclamación de la noche termino a la noche vuelve a decir claro que loro voy abramos nuestro corazón al anuncio de la buena noticia de Jesús nos ponemos de pies para escuchar la proclamación del santo evangelio Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le respondió mujer, que tenemos que ver nosotros mi hora no ha llegado todavía pero su madre dijo a los sirvientes hagan todo lo que Él les diga había allí seis tinajas de piedra destinada a los ritos de purificación de los judíos que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes llenen de agua estas tinajas y las llenaron hasta el borde saquen ahora agregó Jesús y lleven al encargado del banquete así lo hicieron el encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien se sirve el de inferior calidad tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús podemos tomar asiento cuando elegíamos el texto para leer este milagro que Jesús hace en Caná de Galilea el primero de todos uno de los chicos me decía padre lea ese milagro que hizo Jesús cuando estaba en Caná le digo, bueno, ¿cuál será? esa no la tenía en claro en Caná el milagro que hizo Jesús cuando estaba en Caná bueno, en Caná si uno se va supongo que si nos fuésemos a Japón o a Noruega o a Tailandia y nos vamos con una camiseta de Argentina nos van a reconocer al momento nos van a relacionar esto de ser campeones del mundo van a decir Argentina fútbol Messi nos van a relacionar con el país o con Messi o con el fútbol que son las tres cosas que mundialmente nos 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 reconocen nos relacionan y y claro si nos encontramos en Japón o en Tailandia o en Noruega con otro argentino nosotros vamos no sé de civil así pero vemos a uno que pasa con una camiseta de Argentina inmediatamente nos acercamos y le diríamos Argentino si fija que va a decir Cachallero donde lo encuentre y vamos a decir yo también soy argentino y ya de ahí como que somos super amigos inclusive ya vamos a tratar de celebrar ahí lo nuestro ahí comamos un asadito o vamos a tomar unos mates o escuchemos unos tangos o por qué no comamos un chivo también debe haber en Noruega debe haber y nos identificamos con eso nos sentimos que nuestra esencia nos une o el tango o o o o el asado o el mate es la la idiosincrasia que tenemos en común ser cristiano va por ahí va por ahí que lindo es encontrarnos que yo vaya a cualquier lado puede ser al supermercado no hablemos ahora de Tailandia ni de Noruega ni de Japón hablemos o en el colegio o voy al trabajo o hasta en mi propia casa y que sea el ser cristiano como una camiseta que me digan vos sos cristiano Jesús Eucaristía María relacionen ahí hagan esa idea el que me ve miren Jesús es la imagen de Dios Padre dice un día cuando se estaba por despedir Felipe toma la palabra y le dice Señor muéstranos al Padre o sea tanto nos hablaste del Padre y ahora no decís que te vas no nos dejes con las ganas mostranos al Padre y eso nos basta y Jesús le respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque el Padre y yo somos una sola cosa queriendo sería que el que nos vea a nosotros vea a Jesús que el que vea nos vea a nosotros inmediatamente como cuando sacamos a alguien por la cara y decimos vos sos hijo de tal o sos hermano de tal porque hay un parecido hay un ven un o los ojos o la expresión o hasta el tono de vos que lindo sería que nos reconozcan así que nos digan vos sos el hijo de María vos sos el hijo de Dios vos sos cristiano si el que me vea a mí vea al Padre y el que nos vea a nosotros vea a Jesús esta mañana tuvimos los bautismos y ahí en los bautismos decíamos que esos niños que acababan de bautizarse tranquilamente podríamos ir a tocar como tocamos la imagen de la Virgen y nos hacemos la señal de la cruz a los niños igual porque la Virgen es llena de gracia así le dijo el ángel Dios te salve María llena eres de gracia y ese niño recién bautizado está lleno de gracia lleno de gracia porque el único pecadito que tenía pecado original el bautismo lo borró y quedó lleno de gracia se contó la presencia de Dios en su alma que lo inundó podríamos tranquilamente tocar y hacernos la señal de la cruz estamos tocando un santo si y nosotros lo fuimos alguna vez fuimos bautizados y tuvimos esa misma santidad no más que después se va perdiendo o se va empañando así como un espejo nuevo y limpio me veo mi imagen transparente así estos niños que hoy se han bautizado la imagen de Dios está transparente en ellos clarita se ve pero como el espejo también se va ensuciando se va empañando ya no refleja mi imagen nítida ya no y así suele pasar cuando el alma se va empañando de pecado cuando se va empañando de rencores cuando se va empañando de envidias de celos de malos tratos de egoísmos de materialismo de olvido de Dios y se va empañando y ya la imagen mía no es la imagen con la que Dios me hizo al ser al hacerme hijo suyo ya está media borroneada media confusa bueno así como que ya no se ve como que se va se va desfigurando se ve borrosa así como decían dos borrachos que estaban tomando y uno le dice al otro che dejá de tomar porque ya te empezás a ver borroso nosotros a veces nos empezamos a ver borrosos no está nítida la imagen porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios entonces es bueno esto de hoy día miren lo que es la la expresión de fe por María y que viene a ser María que nos ha convocado nos ha reunido hoy estamos dentro de esta fiesta de Navidad la hemos celebrado ayer pero la celebramos ocho días la Navidad dura es un día de ocho es una semana larga le llamamos la octava porque igual pasa en Pascua son las dos fiestas tan importantes el nacimiento y la pasión y muerte que no es solamente no caben un día en 24 horas caben una semana entonces hoy también es Navidad de la misma manera como lo fue ayer y va a ser mañana y pasado y el jueves y el viernes y el sábado y hasta el domingo Navidad Navidad ahora esta Navidad que estamos celebrando hoy nos nos llevaba a mirar a esa Sagrada Familia ¿cierto? Jesús José y María los tres yo ayer les decía como como enfocando el pesebre el pesebre primero durante toda la cuaresma hemos estado abriendo el foco y veíamos hasta hacíamos foco en otros personajes en Juan el Bautista en Isaías en Santa Isabel en Zacarías en Juan y llegaron los últimos días y como que vamos cerrando el foco y centrándolo así enfocando nada más que al Padre San José a la Madre María y al niño y contemplamos lo que era la Navidad y hoy lo podemos así resumir en dos palabras también que fue la Navidad ese hecho que Dios quiso entrar en nuestras vidas y lo hizo para ir enseñándonos cosas como quiso entrar Dios como entró en nuestras vidas como entró en nuestra historia como se hizo el Emanuel el Dios con nosotros como se hizo digamos veamos porque si Dios lo eligió así debe ser lo mejor porque Dios no va a elegir lo mediocre o lo malo si viene de Dios es absolutamente lo más grande si Dios eligió una madre y tuvo la 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 libertad de hacerla su manera como él la soñó porque iba a ser la madre de su hijo encarnado imagínense no puede haber algo mejor que María no puede existir o sea desde Dios que hace todo perfecto no podría haber algo mejor que María y del hijo el hecho tampoco entonces veamos que pasó Dios quiso que Jesús naciera pobre entonces ahí tenemos ya algo que Dios eligió la pobreza no quiso riquezas estaba al lado los reyes magos fueron al palacio de Herodes porque dijeron lógico si es un rey que ha nacido cuál es el lugar propio de un rey y el palacio y ya se iban imaginando que esos dones de oro incienso incienso y mirra que le llevaban casi que le iban a quedar iban a quedar cortos cuando vean toda la majestuosidad del palacio las riquezas Herodes con todos sus atuendos ahí y ellos con ese oro incienso y mirra que parecía cada vez un regalito muy humilde y fueron al palacio y dijeron acá no acá no ha nacido ningún rey el único rey acá soy yo y no voy a permitir otro rey acá en mi reino soy único decía Herodes si pero ha nacido un rey que va a ser el rey de reyes y Herodes se quedó con la pica y les dijo dice bueno de acuerdo a las profecías van a ser en Belén y mandó a buscar a preguntar a ver cómo es eso si hay profecías que hablan que este rey hijo de hijo de Dios con su origen divino con su origen divino un rey que se va a ser hombre mortal eso ya lo sabían también los reyes que venían que era un rey traían oro regalo para el rey pero que se va a ser hombre traían incienso porque era era considerado un dios a quien había que ofrecerle lo mejor un dios y traían mirra porque era hombre y iba a morir y la mirra era el perfume con que utilizaban para sepultar o sea un rey dios y hombre ahí tenían la la idea y bueno fueron al palacio no estaba en un pesebre pesebre un lugar donde comen los animales decíamos ayer ya empieza ahí ese dios a hablarnos del pan de un alimento el pesebre nos habla de un alimento un lugar de alimento como si fuera un comedor van a comer los animales el pesebre y en el canto que hicimos al comienzo dice una gran verdad que nos define a nosotros los que estamos aquí hoy aquí adentro que hemos sido bautizados decía somos buena noticia del pesebre a la cruz o sea desde el momento que jesús nace hasta que jesús muere y resucita somos buena noticia desde la navidad hasta la pascua somos buena noticia entonces nos vamos a quedar un ratito en la navidad somos buena noticia cuando cuando vivimos la navidad en nuestra vida cuando la encarnamos jesús en la navidad que hace se encarna o sea toma carne humana o sea toma naturaleza humana que se la da la virgen su parte de dios la dio el espíritu santo que la fecundó a la virgen la parte humana se la da a la virgen ayer decíamos que parecidísimo debería ser jesús a la virgen porque es pura madre es pura madre nosotros somos una mezcla del papá y la mamá y jesús era pura mamá y entonces claro que parecido sería también podría decir jesús el que me vea a mí vea mi madre y también no sé si lo habrá dicho los evangelios no lo relatan pero los evangelios no relatan todo lo que dijo jesús así que tranquilamente lo podría haber dicho el que me vea a mí vea mi madre y entonces del pesebre empieza hablándonos de algo que es alimento un niño que nace para ser alimento un niño que nace para ser alimento cual va a ser su reinado viene a reinar si a reinar no en un palacio o desde un palacio viene a reinar en nuestros corazones viene a reinar en nuestros corazones el año litúrgico que termina con la fiesta y cristo rey justamente celebramos que cristo rey viene a celebrar no es un reino que tiene una jurisdicción geográfica no 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 es rey no es lo que también herodes no lo entendió en belén pilato no lo entendió en el calvario y le preguntó tú eres rey entonces también estaba en el mismo problema herodes porque iba a perder poder no quería compartir su poder pilato no quería perder su poder su lugar de poder no podía aceptar otro rey y tú eres rey si le dijo jesús claro que soy rey tú lo dices pero mi reino no es de este mundo cristo rey desde el pesebre a la cruz un cristo que quiere reinar en nuestro corazón del pesebre a la cruz por eso somos buena noticia o por eso debemos ser buena noticia si nosotros le abrimos el corazón a jesús entonces si vamos a ser buena noticia buena noticia en griego se dice evangelismo evangelio evangelio cuando nosotros escuchamos el evangelio estamos escuchando la buena noticia ahora estamos llamados nosotros a hacer evangelio a hacer buena noticia que lindo que lleguemos a algún lado les decía recién el trabajo los lugares donde nos movemos y que sea jesús el que llegue que sea jesús el que llegue que sea si llega jesús llega la virgen y si llega la virgen como le pasó ahora en el en el allá en cana cuando estaba en cana jesús que le pasó estaban en lo mejor del 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 casamiento y se acercó y se acercó la virgen si llega jesús está la virgen y la virgen estaba ahí jesús sentado con sus doce apóstoles y la virgen habrá estado al ladito de jesús pero se le desaparece cada dos por tres y se habrá ido a meter a la cocina a ayudar a servir platos a estar ahí y en lo que está vea la preocupación de los novios que el vino se había acabado el vino se había acabado y era en verdad históricamente era un problema grave porque el vino era la expresión de la alegría de la fiesta y no era un día eran varios días que se celebraba y no era lo mismo ir a buscar unas cocas un juguito el vino era la expresión de la fiesta y que va a decirle la virgen a jesús no tienen vino o sea se acabó el motivo de la alegría falta alegría que le dijo el ángel a la virgen se acuerdan la primer noche de novena nomás el mensaje alégrate alégrate es el primer mensaje que dios nos da el primer mensaje que le da el ángel a la virgen y el primer mensaje que jesús resucitado le dice a los apóstoles alegrense la paz esté con ustedes pero el alegrense no estén tristes acuérdense nunca se olviden de eso la biblia dice no estén tristes 365 veces aparece en la biblia esa frase no estén tristes es para recordarnos que en cada día de nuestra vida estamos llamados a vivir la alegría a no estar tristes somos buena noticia la buena noticia no puede estar no la puede transmitir un cara de vinagre uno que está amargado porque no le alcanza la plata uno que está amargado porque tiene mil problemas no no la buena noticia es esa de María ha nacido el Salvador está con nosotros Dios está con nosotros a veces podemos tener problemas todos los vamos a tener todos acá por lo menos no sé a mí me decían padre tengo muchos problemas y quiero no tenerlos bueno pruebe de irse a Júpiter le dije yo capaz que allá no pero si acá en la tierra va a haber en todos lados va a haber en todos lados problemas y claro el tema a veces nosotros estamos en un pozo a quien no le ha pasado estamos en un pozo y le decimos a Dios Señor sacame de este pozo yo les digo algo mejor cuando estén en el pozo no le digan a Jesús Jesús sacame del pozo díganle Jesús metete conmigo en el pozo y van a ver como cambia todo no esperan el milagro que salgan están con Jesús y eso es distinto la cruz se lleva con Jesús muy distinto porque no nos no nos vamos a poder evitar un problema por más que tengamos fe siempre se los digo con lo con especialmente con los pares de sufrir el mensaje hermano deja de sufrir ven acá y vas a dejar de sufrir y no vas a tener problemas y tus cuentas se van a subir se van a duplicar y tus ingresos se van a multiplicar y todo muy lindo y que hermoso que es escuchar eso yo me pasaría la noche escuchándolo porque me levantan el ánimo tremendo pero no es el mensaje de Jesús no es el mensaje Jesús el mensaje Jesús es el que quiera seguirme cargue su cruz y sígame carguen sobre ustedes todos sus dolores vengan a mí los que están afligidos y agobiados vengan a mí los que están afligidos y agobiados entonces sabiendo eso somos buena noticia aunque estemos en un problemón en un pozo somos buena noticia somos buena noticia somos buena noticia y debemos hacerlo siempre ven y somos buena noticia desde este momento desde la pobreza desde este niño que nace para hacerse pan ayer decíamos dejarnos hacer pan dejarnos partir es el pan que se parte y ese pan que se parte nos habla Jesús de la fragilidad de que está expuesto a ser herido sí va a saber lo que son las heridas Jesús puff si las sabrá quien puede decir que ha sufrido más que Jesús nadie Jesús sufrió todo supo de heridas pero esas heridas nos salvaron hacen que sea él por eso y lo identificamos a él desde las heridas desde un Cristo desde un Dios herido por eso cuando se aparecen a los apóstoles que creen que es un fantasma Jesús para que sepan que es él les mostró las heridas no hizo ningún milagro para decir miren aquí hago aparecer esto para que sepan que soy yo el que hace milagros no no se mostró así se mostró frágil miren yo soy el que murió es a mí el que me crucificaron soy el mismo el mismo que burlándose me pusieron una corona de espina porque no creyeron que era Dios me crucificaron porque pensaban que mentía cuando dije que era hijo de Dios y que me iba a sentar a la derecha del padre somos buena noticia y debemos ser buena noticia no nos olvidemos cada uno de nosotros los que está acá hoy es buena noticia convénzanse de eso y ustedes me pueden decir sí pero usted no sabe quién soy yo o qué pecados cargo o lo que he hecho o lo que hago no, no me importa estoy segurísimo que a Dios no le importa pues somos buena noticia somos hechos a su imagen y semejanza si nuestro espejito está empañado ¿saben qué? se puede limpiar con un nada más que con un trapito no necesitan ningún elemento un trapito y el espejo vuelve a estar a darme esa imagen de Dios no tengamos miedo de ser buena noticia del pesebre a la cruz desde ese nacimiento de ese Jesús que se hace pan ahí y en la última cena hizo lo mismo se hizo pan dijo esto es mi cuerpo y les dio un pedazo de pan para que nosotros ahora cuando recibamos ese pedazo de pan que le llamamos hostia estamos recibiendo su cuerpo no un pedazo de pan ni decimos esto es como si fuera mi cuerpo no esto es el cuerpo de Cristo decimos y para sentir respondemos amén es decir así es así lo creo así es y así lo creo entonces no tengamos miedo de ser buena noticia tenemos todo un 2024 para ejercitarlo todo un 2024 para ejercitar que somos buena noticia seamos buena noticia para el hermano para el que sufre para el que está solo para el que está alejado para el que me ofendió para con el que no no me llevo bien para el que no piensa igual todos debemos ser buena noticia y tenemos que creer que mi hermano que tengo al lado es buena noticia de Dios y teóricamente lo podemos tener en claro pero ahora estamos todos aquí apretados miren sin que se dé cuenta el que tienen al lado de reojo mirenlo sin que no no se dé cuenta y digan este que tengo aquí al lado es buena noticia de Dios bueno como nos va a aparecer y decir este esta y si ahí está ahí está a descubrir que sí el que tengo al lado la que tengo al lado es buena noticia también es un espejo de Dios también es creada por Dios o creado por Dios entonces aprendamos a vivir esta realidad de cristianos todos somos hijos de María todos somos hijos de nuestra madre del cielo y ella es la primera que se va a dar cuenta si en nuestro corazón falta el vino de la alegría el vino de la fe el vino de la ternura el vino de la comprensión el vino de la paciencia y le va a ir a decir a Jesús no tienen vino no tienen paciencia no tienen paz no tienen amor no tienen comprensión ni que va a ser Jesús va a ser el milagro va a ser el milagro de que eso que estaba vacío como esas tinajas van a estar llenas nuestra vida puede estar vacía y Jesús a pedir a la Virgen lo va a llenar le vamos a pedir a nuestra madre que nos dé esa gracia que no nos olvidemos de esta frase cada uno en primera persona póngala somos buena noticia del pesebre a la cruz quieren que lo digamos todos juntos y con esto terminamos a ver somos buena noticia del pesebre a la cruz lo digamos de vuelta somos buena noticia del pesebre a la cruz ave maría purísima sin pecado concedido hermanos profesemos la fe creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén con un corazón lleno de esperanza porque somos familia servidora le pidamos por intercesión de nuestra madre de Andacoyo a Dios Padre por nuestras intenciones a cada petición respondemos por María de Andacoyo te lo pedimos Señor por María de Andacoyo te lo pedimos Señor por la Santa Iglesia y sus pastores para que fieles a tu palabra a modo de María cumplan con renovado esfuerzo y fervor la misión evangelizadora encomendada oremos por María de Andacoyo te lo pedimos Señor por quienes tienen la misión de gobernar y regir los destinos de nuestra patria para que encuentren en Cristo la luz de discernimiento el modelo de justicia y la gracia para decidir por el bien común oremos por María de Andacoyo te lo pedimos Señor por todos los peregrinos que hoy se han acercado a honrar a María para que fieles a la enseñanza de Jesús sean portadores de la gracia del Salvador a todas las personas que manifiestan su devoción a la Virgen de Andacoyo oremos por María de Andacoyo te lo pedimos Señor por los chinos danzantes promesantes de la Virgen para que encomendados en su amor iluminen sus vidas fortalezcan su esperanza y reciban su sacrificio y oraciones en acción de gracia por su incondicional amor de María que escucha sus clamores oremos por María de Andacoyo te lo pedimos Señor por nuestras comunidades que hemos celebrado con fe y devoción a nuestra madre estos días para que encuentren caminos de esperanza en nuestras vidas y en cada familia que sirve y ama a Dios oremos por María de Andacoyo te lo pedimos Señor todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén fijemos en María la mirada que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y convertirnos así en constructores de esperanza con estos deseos presentamos el pan y el vino Señor que casa es con la mía mi casa será Belén tú que eres luz y eres vida ven a mi vida nacer y te cuidaré como te cuido María como te cuido José y te cuidaré como te cuido María como te cuido José mi casa será será Belén si vive mi puerta abierta y si mi mente está alerta al resplandor de la fe la fe que tuvo María la fe que tuvo José y te cuidaré como te cuido María como te cuido José y te cuidaré como te cuido María como te cuido José Oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia En la celebración de este santo tiempo que has consagrado por el nacimiento de tu Hijo Unigénito y por el parto virginal de María te pedimos Señor que estas ofrendas nos santifican y nos hagan renacer en Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Padre Santo Fuente de la vida y de la alegría Porque en esta etapa final de la historia Has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo Para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva Se revela el misterio de tu iglesia Como primicia de la humanidad redimida Por este inefable don La creación entera Con la fuerza del Espíritu Santo Emprende nuevamente el camino hacia la Pascua eterna Por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos Cantamos a una voz El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío 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 Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelvas Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el día santo En que la Virgen María Dio a luz Al Salvador del mundo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jorge Nuestro Obispo Auxiliar Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Jure Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Digamos juntos Y movidos Por el Espíritu Santo La oración Que le agrada Al Padre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino en la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Jesús Este siempre Con cada uno De ustedes Y con tu espíritu Llamados a ser Constructores La paz Nos damos un signo A cada uno De los hermanos Que tenemos ahí al lado Correo de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad En piedad En piedad En piedad En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el sí de María nos ayude a comprometernos y a llejarlo todo Con la certeza de que Jesús camina con nosotros Y que la luz de la esperanza no se apague Recibamos la Eucaristía con sentimiento de gratitud La comunión para nuestros hermanos celíacos se distribuirá a los pies de la Virgen Gracias Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor, Gaspar y Enero, Baltasar A ropa y miel le llevarán Un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor, Gaspar y Enero, Baltasar A ropa y miel le llevarán Un poncho blanco de alpaca real Chantos y chiquitas de almancer Que ya me echó, Gaspar y Enero, Baltasar Todos los regalos llevarán Para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien agradecido Me dio la miel, el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió Y a medianoche el sol relumbró Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor, Gaspar y Enero, Baltasar A ropa y miel le llevarán Un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres El Chor, Gaspar y Enero, Baltasar A ropa y miel le llevarán Un poncho blanco de alpaca real Chantos y chiquitas de almancer Que ya me echó, Gaspar y Baltasar Todos los regalos llevarán Para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien agradecido Me dio la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que sonrió Y a medianoche el sol relumbró Y a medianoche el sol 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 El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Vendrán los reyes a verlo y los pastores también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Su padre como le mira, su madre llorando está Su padre como le mira, su madre llorando está Quizá que llore sabiendo tormentos que ha de pasar Su padre como le mira, su madre llorando está Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Los reyes le traen oro, los pastores su bondad Los reyes le traen oro, los pastores su bondad Y una estrellita del cielo, la alta del cielo le da Los reyes le traen oro, los pastores su bondad Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Vendrá los reyes a verlo y los pastores también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos por mí también Ay, niñito de Belén 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 Madre Misericordia Madre del Salvador Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros a Dios Virgen fiel y prudente Reina de la paz Santa Madre de Cristo Que hagamos tu voluntad Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la creación Ven y reina en nuestro corazón Para que reine el Señor Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la creación Ven y reina en nuestro corazón Para que reine Jesús El Señor Oremos Alimentados con el cuerpo y la sangre De tu Hijo Hecho hombre por nosotros Te rogamos Padre que estos sacramentos Recibidos con la alegría En la celebración de la Virgen María Nos hagan partícipes de la divinidad De tu Hijo Que vive y reina por los siglos De los siglos Vamos a cantar Este himno a nuestra Madre de Andacoyo A consagrarnos a ella Pidiéndole especialmente en este día De su fiesta Nos haga como dice el lema de esta novela Familia servidora Pidiéndole la gracia Que toda la comunidad cristiana Siempre sea Familia y servidora de Jesús Madre mía Que estás en el cielo Envío consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando Te llame Tus manos Derrame Feliz Bendición Luna Bella De eternos Fulgores Manojos De flores De aroma Inmortal Embalsame En mi pecho Tu ambiente Y alumbras Mi mente Tu luz Tu luz Celestial Madre mía Que estás En el cielo Envío Consuelo A mi Corazón Cuando triste Llorando Te llame Tus manos Te llame Feliz Bendición Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora Del Rosario De Andacoyo Bueno Agradecer A todos En primer lugar Al grupo pastoral De Tamberías A los servidores Les vamos a brindar Un fuerte aplauso Por tanto trabajo Por tanto servicio De disponibilidad En estos días De novena Un fuerte aplauso A los chinos Y a los danzantes Que se escuche Bien fuerte A todos los devotos Y peregrinos Aquellos que se han sumado Durante todos estos días A esta Gran fiesta De fe A la policía Al hospital A todos los que han hecho Posible también Con su oración Económicamente Bueno tantísimo trabajo En las misiones Que cada día La Virgen también Ha tenido Y ha recorrido En la comunidad Y que les parece Si le brindamos Un fuerte aplauso Al Padre Eduardo Fuerte Fuerte Ese aplauso Una palabrita Bueno La verdad que Darle gracias A Dios Por esta Manifestación De fe No ha sido Un acto O una fiesta Tradicional Y venir Como Como una tradición No más Sino movidos Por la fe Y desde el primer día Que lo he visto Jamás Y tengo 33 años Y pasó por Muchas comunidades Y he andado Por muchos lugares Jamás he visto Algo semejante Jamás he visto Algo semejante Parecido Mogna Pero No Mucha Expresión De fe Digo De la primera noche Porque veía Las caravanas De peregrinos Que venían Más de 100 Me cruzaba Peregrinos Todas las noches Confesiones Es mi sueño Es mi sueño Y yo les contaba Que venía cuando era chiquito Y me quedó esa imagen Esta que Me voy a empachado De Ver Los danzantes Que era mi sueño Mi sueño era esta fiesta Y gracias a Dios La Pude celebrar Pero los danzantes Tengo esa imagen De ver la cola ahí De ahí Que daba vuelta Para allá Cuando venía Y me impactó Siendo niño No sé 4, 5, 6, 7 Hasta los 10 11 años No sé Y Siempre miraba eso Y ahora verme Confesándolos En una cola larga También Me he empachado Los ojos De mirarlos Y me he empachado Tantos ojos verdes Que he visto acá En Hacha Muchísimos Me han apasionado Así que bueno Darle gracias a Dios Y darle gracias a la Virgen Porque es nuestra madre Y es La que nos Hace Logra esto De que nos sintamos Hermanos De que nos sintamos Cercanos unos a otros Prójimos Y eso que Decíamos en la humilidad No se No se olviden De De ser buena noticia Y de reconocer En los otros La buena noticia El Papa Nos ayuda Y nos invita A que veamos La santidad Del otro No solamente Las cosas malas Sino las cosas buenas Las cosas buenas Que tienen Que lo poquito malo Que puedan tener No empañe Todo lo bueno Que hay Todos tenemos Cosas buenas Y cosas malas Entonces hay que aprender A descubrirnos Y valorarnos Por las cosas buenas Y las cosas malas ¿Saben lo que hace Dios? Y se lo contaba A Matías ¿Saben lo que hace Dios? Cubre La desnudez Cuando Adán y Eva Pecan Se sienten desnudos Y Dios Toma una actitud Vino y los vistió O sea Cubre La vergüenza Nosotros tenemos Que aprender así A cubrir La desnudez Del hermano El error No ponerlo de manifiesto Eso no es de Dios ¿Sí? Saberlo cubrir ¿Ven? Porque todos tenemos Defectos Cosas buenas Y cosas malas Entonces Aprender a A cubrir La desnudez Del hermano Por ahí Pasarla de largo Hacer como que No nos dimos cuenta No me di cuenta Que me ofendió No me di cuenta Que me trató mal No me di cuenta ¿Y saben que Qué bien nos hace? Porque el que se da cuenta Lo tiene Y lo guarda Y alimenta rencor Y reacciona De acuerdo a ese No De acuerdo a A como que Está todo bien ¿Qué dijo Jesús En la cruz? Padre perdónalos ¿Por qué? Porque no saben Lo que hacen Es decir No se han dado cuenta Lo que han hecho ¿Ven? No solamente perdona Sino que justifica Eso es lo que tenemos Que aprender a hacer Nosotros Así que espero Que Que Sepamos hacer eso De sumarnos A descubrir Las cosas buenas A descubrir Que somos buenas Noticias Bueno Agradecer A todos La 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 fe Que me han enseñado A A compartir Todos aquellos Que Han ayudado Mucho En este En este tiempo También agradecerles Agradecer a todos Los grupos Pastorales Que verdaderamente He visto eso ¿No? Que amor Que entrega Por la comunidad Esto de estar En todas las fiestas Patronales Llevando La imagen El santito La santita Es maravilloso Hermoso Hermoso Hemos sentido Familia Bueno Gracias A A A Gendarmería Todo el personal De gendarmería Que hemos vivido Un año Muy Lindo Gracias A A Miguel Vega Porque me ha ayudado Mucho Me ha hecho sentir Muy Muy cómodo A Matías No tenemos La oportunidad Pero también Le deseo Lo mejor Y que ustedes Sepan Ver también En el intendente Y en el diputado Esas personas También Que son Buena noticia Porque así Se crea Se 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 edifica Mucho Cuando nos Unimos Antes de las Elecciones Si Hay Hay Distintas Tiranteses Y todo Cada uno Se pone a Valorar Lo de uno Lo de otro Pero una vez Que ya están Las autoridades Determinadas Hay que sumarse Y hacerlo así Tirar Todos juntos Tirar Todos juntos Ya ahí Ya no importan Los partidos Ni nada Sino tirar Juntos Tirar juntos A nivel Departamental A nivel Provincial Y a nivel Nacional Tirar juntos Es por el bien De la Celeste Y Blanca Y por el bien De nuestra De nuestra Fe también Y a toda La comunidad Cristiana Que está acá Bueno también En eso Al padre Gustavo Lo Lo consagramos A la Virgen Y justamente Pedirle A todos A sumarse También Es buena Noticia Es la buena Noticia Que Dios Nos ha dado Es la buena Noticia Que va a seguir Entre nosotros Para que Continuemos Este camino De fe En todo En todo Así que A sumarse A ver Las cosas Buenas Como las ve Jesús Jesús nos ha llamado Al padre Al padre Gustavo A mí A todos Los sacerdotes Y no Por las cosas Porque estaba Creyendo Que éramos Los mejores No Nos ha llamado Porque él Quiso Y sabe Que cargamos Tierra Y agua Tierra Y agua Tierra Es la pobreza Que tenemos Encima Y agua Es la parte Divina Que tenemos También Como todos Porque hemos sido Modelados Y formados Como barro Y el barro Es tierra Y agua Entonces Vamos a pedirle Eso A la Virgen Que no nos olvidemos De ser Todos Buenas noticias Que Dios Les bendiga A todos Más fuerte Ese aplauso Le vamos a pedir A Dios Su bendición El Señor Este con ustedes Para Eduardo Y puestos Bajo el amparo De nuestra Madre La Virgen Nuestra Madre De Andacoyo Y de San José Nos bendiga El buen Dios Todopoderoso El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado La Santa Misa Pueden ir en paz Viva María De Andacoyo Arriba esos pañuelos Esas banderas Para saludar A María Viva nuestra Madre del Cielo Viva nuestra Señora del Rosario De Andacoyo Viva la Madre de Dios Viva la Virgen Santa Viva Viva Nuestra Santa Protección Viva nuestra Señora del Rosario De Andacoyo Viva Nuestra Señora Viva Nuestra Señora Para que el alma Pianosa Hallace su protección Viva Nuestra Señora 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 Viva del Rosario Viva Nuestra Señora Viva Nuestra Señora Viva sus chinos Y danzantes Devotos Y peregrinos De Nuestra Madre Los avanzantes no escuchan ellos Cortame la guitarra 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 Cortame la guitarra